Creo que el cierre va a ser duro para todos, va a ser fuerte, en el caso de nuestro grupo es así, vamos a esperar a ver qué pasa con los resultados, pero claramente en esta jornada, dependiendo de los resultados, podríamos tener tres jornadas muy ardientes en cuanto a esa posibilidad de que puedan clasificar, y prácticamente todos tenemos opciones de clasificar, los seis del grupo nosotros tenemos opciones de clasificar, y eso hasta el día de hoy es importante, entonces vamos a esperar qué resultados se dan, y bueno, podría haber una combinación de resultados en esta fecha que todavía cierre más esa lucha por clasificar, entonces yo siento que va a ser duro hasta el último partido, y que creo que posiblemente hasta el último partido va a haber una lucha férrea por ese puesto o segundo lugar en la clasificación, porque creo que Zapriza claramente estará clasificado, pero ese segundo lugar hasta el día de hoy está en el aire y todos tenemos posibilidades.